Hola, yo soy Pablo Pérez y yo soy Javier Medina y juntos hacemos la paja nocturna, el podcast, el podcast, tenemos un podcast que se llama la paja nocturna, la paja nocturna, vivir vital antes de dormir, desde Costa Rica para el mundo, humor inteligente para público inteligente, una de dos, la paja nocturna, si nos escucha en otros países, no es lo que parece, escúchanos en Spotify, Apple Podcast, o tu aplicación favorita de podcasting, o visita la paja nocturna punto com, o búscanos en Facebook, o en Twitter, o en High Five, o en Tinder, si, o sea, hemos llegado a un punto en el que las salidas de uno, sociales, en las que uno dice, puta, me voy a bañar, me voy a poner colonia, si, me voy a poner mi mejor, como la canción de Raúl Villalta, y voy a ponerme mi mejor camisa, así, y que no sé qué putas me pegue la brisa, una mierda así, que el calzoncillo se lo lleve la brisa, que el calzoncillo se lo lleve la brisa, un clásico, los noventa, tienen que escucharlo, dice, y que un calzoncillo se lo lleve la brisa, escúchenlo, si, 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 y era de Raúl Villalta, este cantante, que era famoso, pero solo aquí, de baladas románticas, está vivo Raúl Villalta, si, yo creo que era como el braulio de Atillo, no, Raúl Villalta era el braulio, el Miguel Ríos, porque el mae, el mae pasaba aquí en las teletones y llegaba a cantar, yo que iba a las teletones, chamaco, así, vamos, recibamos a Raúl Villalta, y salía el mae, a menudo me recuerda, a fusilarse los éxitos de Ríos, llegaba y fusilaba todo, mae, todo, o sea, Miguel Ríos, Álvaro Torres, qué fuerte, creo que hasta, el único que no cantaba era Montaner, porque Montaner no hay manera de cantar como él, Montaner es único, es como Yuri, Yuri, Yuri y Montaner son únicos, eso no hay manera de imitarlos, bueno, no sé, mae, Yuri, Yuri, yo he escuchado mucha gente imitando, estás haciendo una introducción para cantar una canción, decime que por favor no estás haciendo una introducción para cantar una canción, no hombre, cómo voy a cantar hoy, ya ha sido demasiado mal, muy cansado, hoy tengo preparada otra cosa, que no involucra cantar, pero sí llevo mucho trabajo, pero está bien, con que no sé cantar, ay, qué envidia, ¿verdad? Solo porque Pérez se pone a hacer su karaoke de canciones de Sabina, hice uno, nada más, pero esperen más, bueno, está bien, ya no los pidan, sí, la diferencia es que yo no paso diciendo, ay, qué Pérez, a Pérez cantando, ay, Pérez va a cantar, yo no, yo aplaudo cuando canta, yo, ay, qué bonito, está cantando, qué bonito, no, volviendo al tema de la salida social de hoy, fue que fui al supermercado, y mae, presencié una vez más al ganador de los premios Darwin, de cuarentena, COVID-19, ah, el señor de la máscara que huele, no, ese fue el número uno, el ganador de la primera semana fue el mae que se quita la máscara para oler jabones adentro del supermercado, ese es campeón número uno, la ganadora número dos fue la dama, que andaba con sus guantes quirúrgicos, muy finos, ¿verdad? Pero que andaba por todo el supermercado así, tocándose la carita con el teléfono, que claramente no está muy limpio, que digamos, ni muy bien. Tocaba las cosas con el teléfono para no tener que tocarlas con sus guantes, andaba así la mano, y así, y viendo todos los pasillos, solo le faltaba chupar el teléfono, solo le faltó chupar el teléfono, ¿verdad? Y, hace cuánto no digo eso, solo le faltó chupar el teléfono, solo le faltó chupar el teléfono, solo te faltó chupar el teléfono, ay, extraño esas épocas en las que no había cuarentena, en fin, y el... Eso sería una... Llegar a la... Eso va a ser la primera mañana después de la cuarentena, ¿verdad? Sí. Alguien se va a levantar y va a decir, solo le faltó chupar el teléfono. Eso es lo que va a pasar, no, a usted lo que le faltó era ir a confesarse a una iglesia. Pero bueno, fui al supermercado y vi al ganador de la tercera semana de los premios Darwin de cuarentena, y es el caballero que andaba con sus guantes quirúrgicos, su mascarilla, pero de repente se antojó de un helado. Ajá, guantes quirúrgicos, mascarilla, un helado en exteriores, muy bien. Se corre la mascarilla y se la pone en el mentón. Y bla, bla, bla. Y mientras va adentro del supermercado, ¿verdad? O sea, ¿has visto a esa gente que se come una vez el helado y pasan el envoltorio en la caja para apagarlo? Sí, sí, sí. El madre va por el supermercado comiéndose el puto helado. De una vez. Ajá. Una envoltura que no se sabe cuántos han tocado, en un congelador donde me imagino yo que el virus se congela, entonces se preserva más. Sí, yo tengo una duda con respecto a eso, yo tengo una duda con respecto a eso. O muere, más bien. Es que eso es lo que yo, a mí me parece que se conserva, pero eso es lo que a mí me parece. Porque es un organismo vivo. No lo he, no es un organismo vivo necesariamente, o sea, es un punto intermedio entre la vida y algo que no se sabe. Entre la vida y matar, digamos, sería, porque está matando. Entonces es un organismo que está entre la vida y la muerte. Yo no le ni siquiera le llamaría un organismo, es un microorganismo. Pero tiene funciones, tiene cosas, cumple con cosas. Es que el madre nada más, lo único que el madre hace es reproducirse, agarrar un pedazo de, o sea, meterse en una célula y decirle a la célula, aquí tengo mi código para que usted le ponga el otro código. Sí. Sí, sí, yo sé que lo único que hace es... Y haga más de mí. Reproducir. Entonces hace un montón de ellos. Yo conozco a mucha gente que solo eso vino al mundo, a reproducirse, güey. ¿Por qué no son ellos microorganismos también? Pero es que este virus se reproduce tanto adentro de la célula que la revienta. Yo conozco familias que revientan del verga de esos hijos que tienen. Y entonces se esparcen los otros, los hijitos, por todas las otras células. ¿Y les da casa de limas? Sí, sí, ahí está, es lo mismo, güey. El limas les da casa y bono. Sí, así es, güey. Vienen a reproducirse. Bueno, la cosa es que el señor hizo eso, ¿verdad? En el súper. El finalista de la... Porque esta semana hubo un final. Hubo un maque, hubo una gente que estaba de tú a tú contra el madre del helado. El grupo de cinco compas que no entendieron el término distanciamiento social cuarentena. Y andaban, y venían... De hecho, casi que yo venía a la par de ellos porque yo salí aquí a pata y los madres pasaron por acá caminando. Los cinco huevones. Unas pintas que dicen, voy para este supermercado a comprarme unos cuatro six-pack de bohemia. O sea, claramente van a ir a comprar bohemia porque hoy es sábado. Sí, porque hoy es sábado y se va a ganar un lujillo, pero digamos, si no es este... Montano. O Montano, exacto. No, no, es sábado. Bohemia es como para el fin de semana. Pero van a ir a comprar bohemia a los cinco idiotas, ¿verdad? Primero que nada, no respetaron la fila que hay afuera del supermercado. Como hay muchos supermercados, ¿verdad? La lineecilla amarilla, ¿verdad? Que es uno aquí, otro acá, uno aquí. Entonces, había fila, había que esperar. Los madres tratan de entrar. Primera regañada del guarda. Por favor, hay que respetar la filita. Por favor, ahí está, detrás del muchacho que está aquí. ¿Cuál es el muchacho? Yo. Se me ponen los cinco hijueputas atrás. Yo los veo con esa mirada de que no se me acerque ningún hijueputa aquí mismo, ¿verdad? Porque los más bien pegados, como legítimos respiranucas, que yo detesto ese más de que me respiren la nuca mientras yo estoy en la caja del supermercado. Ajá. Que no he terminado de pagar cuando él más está metiendo sus putadas ahí. Detesto esa vara. Y gracias a que existe el distanciamiento que ahora ya no se puede hacer. Más bien, en las cajas ahora, una de estas me pasó en otro supermercado, que yo estoy aquí, y de repente el cajero regañó al que estaba detrás mío. Ajá. Y dice, caballero, por favor, respetemos la distancia que requería. Son dos metros de distancia, por favor, ahí donde está el rayito amarillo. Y yo automáticamente para acuerpar al cajero, sí, señor, respetemos la distancia. A ver, para atrás, para atrás. Qué sapo que es, güey. Porque yo soy feliz desde que tenemos estos distanciamientos. Qué sapo. Sí, claro, claro. Pero la cosa es que... Ah, pero a los cinco hijueputas no le dijiste, caballeros, manténgan la distancia. No, son cinco hijueputas que vienen a comprar Bohemia, güey. Usted mantenga la distancia, usted también, usted también. No, y nada más les hice una mirada como de... Usted y usted. Sí, qué esquillo. Ay, madre, una mirada de señora, güey. Hice mirada de señora platuda que va a este tipo de supermercados, que no puedo decir la marca del supermercado, pero todos sabemos qué supermercado fancy y pomposo es, ¿verdad? Bueno, entonces, a mí se me ocurre que no quiero más tener a estos más de cerca, porque son demasiados, ¿verdad? Ya llega un punto en el que digo yo, no, no, mejor... No, no, tenés, pucha madre, tenés toda la razón. Ajá. No, para cuidarme. Entonces, hago la maniobra de que se me olvidó algo. Y doy la media vuelta y ahí se pusieron dos personas más. Están los más estos, dos personas y luego yo. Y lo hice también por otra razón, para poder ver cómo los cinco imbéciles iban a tratar de entrar al mismo tiempo al supermercado cuando se ha dicho mil veces que solo una persona puede entrar, ¿verdad? Ay, se me olvidó algo, no estar aquí. Sí. Entonces, me devuelvo. Y cuando vuelvo a ponerme, van entrando. Ya abren un toque la puerta para que empiece a entrar la gente y van los cinco y otra vez el guarda. Señores, solo puede una persona a la vez. Y dice, vienen juntos. Los cinco hijepotas se vuelven a ver. No. No. El guarda automáticamente nada más hace. Es que nos gusta el calor humano. Solo uno, por favor. Sí, pero es que venimos a cosas distintas. Y yo casi quería gritar desde atrás. Mentira, vienen diciendo que van a comprar bohemias. Tres cuadras atrás. Y los empezaron a cagar y les dijeron, no, lo siento, solo puede pasar uno. Una vara ya seria. Tenemos unas reglas, una mierda, el Ministerio de Salud por una cuestión de una pandemia. Empieza el revolucionario. Nunca falta el Che Guevara ahí en el grupo. Y empieza Che Guevara. Aquí lo que pasa es que nos están discriminando. Por la bohemia. Porque eran consumidores de bohemia. Sí, sí. A los discriminadores. Los discriminadores. Los discriminadores de consumia. Nada que ver. Los discriminadores de consumia. A los consumidores de bohemia nos discriminan. Sí. Eso es cierto. Y yo he estado, yo he sido discriminado por tener una bohemia. Los cagaron. Ajá. Y al final hicieron que entrara solo uno. Ajá. Yo ya estoy adentro del súper y veo que al rato entra uno, luego entra el otro, luego entra el otro. Para que al final pasara lo que ya se suponía que iba a pasar. Adentro del súper. Los cinco adentro en el pasillo. Se reunieron. Escogiendo las bohemias. Entonces, otra vez llega el guarda a decirles, señores, por favor, podríamos respetar el lineamiento. Sonó como Juan Diego Castro, ¿verdad? Podríamos respetar el lineamiento de mantenerse con distancia. Entonces, qué difícil se la ponen a gente de establecimientos públicos. Gente muy necia, madre. Qué hijo de putas más necios. Ustedes seis, por favor. No, él no viene con nosotros. Y ese eras vos. Sí, sí, no. Porque yo estoy. Que estabas ahí mirtiando. Yo siempre estoy ahí chepeando, ¿verdad? Viendo a ver cómo me tiro la vara. Luego, ah, bueno, antes de entrar también en la fila, otro que quiere entrar por la salida. Un señor. Que este no era consumidor de bohemia. Este se veía ahí más fancy. Igual de necio. Ajá. Y el maestro trata de entrar. Le dice, señor, la entrada es por acá, respetando la filita. No, no, es que mi señora me está esperando en la caja. Para pagar. Y yo, ¿por qué no entraste vos? O le das, no sé, la plata, la tarjeta, lo que sea, o le depositas a tu doña, que si es la que va a entrar, para que ella pague. Porque tienes que incomodar a todo el mundo y comprometer a toda la puta gente para que el maestro tenga que entrar solamente a pasar la tarjetita sin contacto para luego volver a salir. Madre, la gente sí es necia, madre. O sea, que ganas de tener contacto, aunque sea para discutir, y dejaron entrar al... Lo dejaron entrar, pero yo sí le pegué su ven enjachada, bro. Ah, madre, ese madre no lo vuelve a hacer. No, claro, madre. Medina me enjachó. No, no, no. Nunca más vuelvo a... Ese madre salió marcado, güey. Sí, salió marcado, güey. De por vida, güey. Sí, 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 sí. No, no, yo... Es más, ya no vuelve a los supermercados ese huevón. No, ese madre ahora todos los pedidos van a ser online. Ese madre va a pasar... Va a pasar a Palima. Sí, claro. Ese madre dice, no, yo a un automercado no, güey. Ah, bueno, nunca más. Y ya dijo todas las marcas el otro huevón, ¿verdad? Sí. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague. Para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfrute todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de la paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque la paja nocturna sigue. Ahora virtual, antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos Food TV, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acabo de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a la paja nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!